¡Qué bonito es el cielo azul celeste, mi pequeño pajarito, mi tierno azulito! Dios creó tu alma con la inmensidad y belleza del transparente cielo azul. Dios te puso en esta tierra mi pequeño plumadito de alma celeste y azul. Dios me regaló un pajarito con alas de cielo azul, un pajarito que vuela a mi alrededor y picotea mis dedos mientras me cuenta en sus Jorgeos lo importante que soy en su inocente y recién estrenada vida y lo feliz que es su corazón junto a mí. Dios me regaló un pajarito con alas de cielo azul que en su piar me llama y parece decir espérame, espérame, no te vayas sin mí y de repente aterriza sobre mi cabeza y picotea suavemente mis cabellos, después como un ángel azul cierra sus alitas de viento y cielo. Él es mi inocente plumadito, mi tierno corazón de plumas tan cerca de Dios. Hoy Dios me hizo un bello regalo. Dios me regaló un trocito de cielo azul.